Si si si, hoy es mi cumpleaños, estoy muy feliz pa' celebrarlo jeje. Rica esta la playita, ¿verdad? Se ve que te encanta divertirte un rato conmigo, ¿verdad? Gracias por acompañarme a jugar un rato, o al huevo cogemos y... A gracias por las florecitas o si 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 me encantan. Hora de darnos una roca cogida y a imperarnos esta noche jeje, gracias por pasarla bien conmigo jeje. ¡Suscríbete al canal!